Enamorado vivo yo de ti Enamorado vivo yo de ti Hoy me gusta usted y mañana usted Pasado usted, traspasado usted A la bestia de amarillo que me acaricie en los tobillos A la bestia de amarillo que me acaricie en los tobillos Y te voy a dar mi querer y lo que nunca pudo él Y te voy a dar mi querer y lo que nunca pudo él Hoy me gusta usted y mañana usted Pasado usted, traspasado usted Hoy me gusta usted y mañana usted Pasado usted, traspasado usted A la bestia de mamey que deje de pensar en él A la bestia de mamey que deje de pensar en él Y te voy a dar mi querer, juntitos al amanecer Y te voy a dar mi querer, juntitos al amanecer Ahora sí compadre, se incendió la rumba Es de Sarasi con la organización secreta Ahora sí, me gusta a mí, ahora sí, me gusta a mí La colora y la gama, buena que tal, mi, 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 mi Me gusta a mí Ahora sí, porque me gusta a mí Ahora sí, porque me gusta a mí La colorada y la java No me gusta a parar No me gusta a sentar Ahora sí, porque me gusta a mí Ahora sí, porque me gusta a mí No me digan nada De la que taparán No me digan allá No me digan nada No me digan nada No me digan nada